¿Qué es que se va a deteriorar? Imagínense, Don Wilson, que termina ahorita la ampliación del aeropuerto de Oro, que está en la pista como una uva, si me permite la expresión coloquial, y después dicen, pero no aterricen aviones porque es que me daña la pista. No, es que las cosas se hacen para... No, 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 pero va a haber mal el vídeo. Yo no le voy a hablar sin interrupción, permítame. Lo que le quiero poner es un ejemplo de que las cosas se hacen es para usar. ¿Y qué es lo que pasa cuando se usan? que hay una tasa inoportaria que cada avión cuando aterriza se paga. Nosotros, usted sabe, el impuesto federal que vamos a generar. Cuando nos den la licencia hay que pagar mil millones de pesos. Todo eso ayuda a que si el día de mañana hay un inconveniente por deterioro de la vía, pues aquí hay un contribuyente que va al municipio y le dice, señores, por culpa mía, ha habido un deterioro proporcional, porque ustedes también tienen un barrio que está construido en un 50%. Y cada vez que alguien va a construir una casa, yo no lo he visto a usted decirle, aquí no me entran bolquetas. El señor tiene derecho a hacer su construcción. Entonces, ese mismo derecho que él ejerce en un área más pequeña, también lo ejerzo yo como un ciudadano que tiene derecho a la igualdad, es que su primax te escarga sobre una vía, no la principal, sino sobre la vía secundaria que se llama vía local. Yo también tengo el mismo derecho. Y el tema de deterioro es simplemente ir al municipio a decirles, señores, aquí hay un deterioro, el barrio Alicante contribuye con impuestos y tiene derecho a reclamar. Nosotros también pagamos. ¿Ustedes saben lo que les invita al municipio? El ITA, el impuesto municipal, con toda esta facturación acá.